¡Vos donaré! ¡Vos son castigadas! ¡Vamos en el misterio! ¡Que los sueños se les pongan en mi brazo! ¡Desintié! ¡Desintié! Cuando el mundo pierda toda magia Cuando tiene mi dulce año Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca a mí mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando al diablo pase la Patricia O si alguna vez me falta sufrir Resistiré de digno frente a todo Me envolveré de hierro para endurecer la miel Y aunque los vientos de la vida son muy fuertes Yo y todo el mundo que se robó las venas, siempre sigue, siempre sigue, no lo seguimos, no lo seguimos, no lo seguimos.